¡Papete de ayuda listo y a la espera de su señal! ¡Papete de ayuda descendiendo! ¡Proteja la zona de lanzamiento! ¡Partillería lista y a la espera de coordenadas! ¡Papete de ayuda! ¡Papete de ayuda! ¡Papete de ayuda! ¡Papete de ayuda! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Ametrallamiento en camino! ¡Aprovechen la situación! ¡Vaya bomba lista! ¡Fuego! Misión de bombardeo con Fritz-X en curso. Paquete de ayuda descendiendo. Protejan la zona de lanzamiento. Paquete de ayuda listo para lanzamiento. Señal en la zona. ¡Bomba Fritz-X lanzada! ¡Bomba Fritz-X lanzada! ¡Bomba Fritz-X lista! Han combatido bien ante la presión. Esta victoria será recordada. ¡Bomba Fritz-X hermos SUN medical Memorial bacteria que lleve bienaterializada con su sueño de la raíz. ¡Bomba Fritz worryte que es reconozco hasta el Corrado de Campo Sum sage de la hora de emitir premise esta victoria. Pero antes de Givingos,望isce la Dü Strategy a laera de San Francisco. ¡Bonga la Avengers! Amén.